De ese culo yo me volví adicto, me seco mi mosquino, se ha puesto valentino en una disco y dos botellas de vino Cuando estoy a tu lado, la cosa se pone diferente, me tienes envidiao Y me pone tenso el ambiente, cada vez que te pasas por mi mente, como loco me tienes impaciente Quiero saber cómo es que se siente que este es pa' mi La tenso el ambiente, cada vez que te pasas por mi mente, como loco me tienes impaciente Quiero saber cómo es que se siente que este es pa' mi La niña en modo final sabe lo que hay, en su casa está dieta pero conmigo es light Anda con un flow de calle que no lo hay, ella es independiente o pregúntale a su pai Ella no está pendiente de billetera, anda con su amiga rompiendo la carretera Y en la discoteca se me pone grosera, anda bellaca pa' que la gente la vea Y ahora anda suelta, si la llamo ella me busca una vuelta Hasta le le comenta, pero el de menos no le contesta Y me pone tenso el ambiente, cada vez que te pasas por mi mente, como loco me tienes impaciente Quiero saber cómo es que se siente que este es pa' mi La tenso el ambiente, cada vez que te pasas por mi mente, como loco me tienes impaciente Quiero saber cómo es que se siente que este es pa' mi De ese culo yo me volví adicto, de ese con mi mosquino, se ha puesto valentino En una disco y dos botellas de vino, cuando estoy a tu lado La cosa se pone diferente, me tienes invicia Y me pone tenso el ambiente, cada vez que te pasas por mi mente, como loco me tienes impaciente Quiero saber cómo es que se siente que este es pa' mi La tenso el ambiente, cada vez que te pasas por mi mente, como loco me tienes impaciente Quiero saber cómo es que se siente que este es pa' mi Ella quiere que le de que la meta en vereda En medio de la disco ya me viene y me da guerra Ahora viene roniendo, paseando entre la gente Yo que soy demente, que mala suerte Y arrapa para papán, y arrapa para papán Oh no, oh no, 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 no Y arrapa para papán, y arrapa para papán Oh no, oh no, no, no Está tenso el ambiente, cada vez que te pasa por mi mente Como loco me tienes impaciente Quiero saber cómo es que se siente Que te va a mí